Hoy no sabes por qué te lo demostré, que te asunto a volar a dar de que te mire, una corresa cuando para atrás por qué, que te asunto a volar a dar de que te mire, una corresa cuando para atrás por qué, no es posible, no me aguanté, una corresa cuando para atrás por qué, que te asunto a volar a dar de que te asunto a volar a dar de que te asunto a volar a dar de que te mire, ¡Gracias!